Entonces, otro ejemplo, en la parte superior tenemos un ancho de banda de video configurado en un megahertz. Cuando lo ajustamos a 300 hertz, puede ver que realmente limpió bastante la pantalla. El filtrado de video es parte de la señal de datos, el procesamiento de datos digitales. Y así, si bien reducirá la variabilidad pico a pico de una señal ruidosa y le brindará una mejor legibilidad de la traza, ten en cuenta que también puede ralentizar un poco el analizador de espectro. Y lo último para tener en cuenta es que nuevamente, la amplitud de la señal no cambia debido al ancho de banda de video más angosto. Bien, hablemos de algunas prácticas recomendadas para obtener mejores mediciones. En general, cuando observa un analizador de espectro, generalmente tendrá algo que dice configuración preestablecida o predeterminada o algo similar que le permita volver a un buen estado. Les recomiendo encarecidamente que empiecen siempre por eso. Asegúrense de presionar el botón preestablecido para comenzar porque entonces sabrán que estás en ese tipo de estado original. Las primeras tres configuraciones que querrá ver son la frecuencia central, el intervalo que desea ver, el intervalo de frecuencia y el nivel de referencia. Nuevamente, establecerá un nivel de referencia igual a la señal más alta y querrá que éste se encuentre ligeramente por debajo de la parte superior de la pantalla. Puede usar esos marcadores, como hablamos anteriormente, para poder identificar la frecuencia de interés que desea ver y luego usarla para establecer su frecuencia central y luego ajustar su intervalo. Un intervalo de frecuencia más angosto mejorará la velocidad de las mediciones y para una resolución de ancho de banda, una resolución más ancha aumentará la velocidad, pero tenga en cuenta que tener una resolución adecuada que le brinde el piso de ruido que necesita para resolver las señales que está mirando, pero que también le permite tener una resolución que pueda resolver las señales que podrían estar cerca entre sí. Entonces, nuevamente, cuando elegimos SRBB doble, el ancho de banda óptimo es casi completamente en función de la señal que se usa y a menudo será algo con lo que tendrás que experimentar. Entonces, recuerde que hay una compensación entre la velocidad y nuevamente esa selectividad y el ruido. Si disminuimos el ancho de banda, eso aumentará nuestra selectividad. Entonces, nuevamente, la capacidad de resolver señales cercanas. Reducir la resolución de ancho de banda también reducirá el piso de ruido, como hemos comentado, lo que facilita ver las señales débiles que de lo contrario podrían estar ocultas. Pero como hemos visto nuevamente, ese tiempo de barrido aumentará y en algunos casos puede aumentar rápidamente. Y tan solo algo para tener en cuenta allí. Mejor dicho, las resoluciones de ancho de banda pequeña conducen a tiempos de barrido muy largos, tal vez inaceptablemente largos. Una nota final sobre los analizadores de espectro. Espectro no se puede elegir ningún valor arbitrario. En la mayoría de los analizadores de espectro no puede elegir ningún valor arbitrario para la resolución ancho de banda. Tienes que seleccionarlo en pasos. Entonces, estos pasos pueden ser del 1 al 10 o en una secuencia del 1 al 10, donde podría terminar con algo así como una resolución ancho de banda que esté disponible en, digamos, 1 kHz o 3 kHz o 10 kHz o 30, ese tipo de pasos. Recomiendo encarecidamente dejar la resolución ancho de banda en automático, siempre que sea posible. Una vez más, querrá disminuirlo para resolver esas señales cercanas. Querrá disminuirlo para medir con precisión la forma de la señal. Querrá disminuirlo para reducir el piso de ruido. Hablemos un poco sobre la elección del BBW. El ancho de banda de video solo cambia el espectro de la traza. Entonces, hasta cierto punto, la configuración correcta del ancho de banda de video depende de la aplicación. Dicho esto, la mayoría de los analizadores de espectro modernos configurarán automáticamente el BBW en función de otros parámetros. Entonces, cosas como la resolución ancho de banda intentará encontrar la mejor configuración para el BBW para asegurarse de que obtiene nuevamente una buena velocidad de barrido y algo que le permita ver la señal que le interesa. En muchos casos, puede parecer deseable un ancho de banda de video más pequeño o angosto, ya que reduce el ruido en la traza. Pero como mencionamos antes, el ancho de banda de video tiene un efecto en ese tiempo de barrido. Por lo tanto, tenga en cuenta que cuanto más estrecho sea el BBW, más tardará el tiempo de barrido. Las mejores prácticas para el BBW. Una vez más, miría el automático a menos que se requiera lo contrario. Lo usaría para suavizar ese ruido, pero no lo bajes demasiado porque terminarás con algo que ralentirá el analizador de espectro, potencialmente a una velocidad que lo hace inutilizable para la aplicación que estás viendo. Bueno, esto fue todo por esta presentación. Espero que les haya sido de utilidad y quedo atento a sus preguntas. Gracias.